Y desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Zoe, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz Radio Zoe, condenado de rock, vivamos Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando estás adentro no es bueno Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo Seguimos con más Jarrín de los presentes Crimen de lesa humanidad por lo cual carece de prescripción Pero ha habido más lucha y ha habido más momentos donde han unido esfuerzos toda esta gente para ir a más Y han logrado algo más que estos días fue también noticia y que nos alegró mucho De alguna forma, porque de alguna manera como lo hablamos con el propio Hugo Cardoso Que están en línea escuchándonos, los familiares y los que han quedado esa noche mañana fatídica allí en Devoto Pueden descansar un poquito mejor y en paz Te saluda Mariano Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Mariano? Buenas noches Te agradezco que me has llamado Es un tema que a nosotros desde hace 40 años nos venía en vilo Y bueno, como decís, ahora tuvimos una excelente noticia Y por eso la quise compartir con vos Te agradezco un montón, por eso siempre estamos juntos, siempre estamos cerquita Y bueno, contanos un poquito Hugo, de tus propias palabras, con tu propia voz ¿Cuál fue esa nueva conquista? ¿Cuál fue ese nuevo logro que se trató y se logró? Bueno, como dijiste vos, nosotros ya después de que se declaró Que logramos que declararan delitos de lesa humanidad Jamás dejamos de bajar los brazos, al contrario Venimos con la lucha en busca de verdad y justicia Y bueno, al final la justicia no dio la razón Y el día 25 fueron citados a indagatoria cuatro personajes de la cárcel de Devoto Que eran funcionarios en el 78 Inmediatamente después de prestar indagatoria quedaron en calidad de detenido Dos con prisión con detención efectiva y dos por la edad con detención domiciliaria Uno de ellos es el director del penal, apellido Ruiz El otro es el jefe de seguridad interna Galinde, el que le seguía es el jefe de requisas, Tau Zawash Y un personaje que yo cuando te visité en la radio el año pasado Te había comentado que le decíamos Kung Fu Porque justamente él cada vez que nos agarraba a los golpes en una requisa Cuando nos bajaba en calidad de castigado Nos contaba mientras nos pegaba que él practicaba estas artes marciales Para pegarnos y que se sintiera el dolor de manera perfecta Bueno, por suerte es uno de los que está con prisión efectiva Dado que tiene 67, 68 años No puede estafar con la domiciliaria Pero independientemente de la prisión efectiva Yo creo que este logro que hemos conseguido Especialmente gracias al gran equipo Profesionales que tenemos Cuyo, cuya cabeza es la doctora Cessaroni Bueno, abre una ventana Abre una ventana para un montón de otros casos Que aún siguen doliendo y que están pendientes de la justicia Claro ¿Qué te pasó en lo personal, Hugo? Porque también sabemos que son tiempos que No son para nada favorables para este tipo de cosas Sobre todo y puntualmente por el gobierno que hoy está Y que bueno, que de alguna forma tabica, retrasa Y bueno, hace más difícil la lucha ¿Qué te ha pasado a vos en lo personal cuando te llegó esta noticia? Mira, fue la verdad que me agarró completamente de sorpresa Y lo primero que sentí fue una angustia impresionante Inmediatamente pasé de la angustia a la alegría Yo te había comentado hace un año Cuando estuvimos en el programa Que llevaba una pesada mochila sobre mi sombro Que yo mismo me la había cargado Porque tenía, por haber sido el primer sobreviviente Que empezó con esto Y en calidad de sobreviviente Me había puesto esa mochila En nombre y representación de las 100 personas Que fueron masacradas Porque más allá de que se habla de 64 muertos Yo te puedo asegurar que se acercan a los 100 Entonces, yo quería Más que nada Visibilizar Aquellas almas Aquellas personas que habían estado olvidadas Durante casi cuatro décadas Un poco más de cuatro décadas ya Y era una de mis De las razones que no No podía dormir tranquilo Que quería Llegar a esto Ver que la justicia En algún momento No hubiera la razón Y se mostrará como tal Así que bueno Inmediatamente después de la angustia Una alegría tremenda Miré al cielo Respiré hondo Y saludé Por mis adentro Y les dije cumplir Mi palabra Yo me acuerdo también Hugo, hablamos esto Que tu proceso Que fue también tan importante Tan intenso Tan fuerte Lo hablamos recién Vos comentabas Esta cosa De que La mochila que te cargaste En su momento Que me acuerdo que nos decías Te costó por ejemplo Escuchar la canción del Indio En su momento Leer el libro Leer el libro ¿No? Sí Ahora Tengo el libro Sobre la mesa La canción la escucho Con Total normalidad Y con orgullo Y bueno Y en todo este En todo esto Que me ha sucedido Este día Me entero Más allá de que Conviéramos Todo en el pabellón Me entero Que Luis María Canosa El amigo del Indio Que ha sucedido En una masacre Sí No muere quemado Sino que Muere por disparo De arma de fuego De uno de estos personajes Así que Es Muchísimo más importante Y el significado De esta Recepción De esta General de la justicia Que A veces Uno habla de que No lo pide Y últimamente Y Parece todo un circo Pero no todo es Bonadio Sino que Tenemos un juez Como Daniel Rafeca En el cual Yo no creía Si Te recordarás Que te dije Que no creía en él Pero bueno Me reivindico Y me ratifico Bueno Está llevando Esta La causa Por excelente camino En nombre De los derechos humanos Para que ojalá Un día Digamos Nunca más Claro Hugo Con el transcurso del tiempo También te hago una Una pregunta Quizás te quiere Que hasta con un concepto Con una idea ¿Has encontrado Realmente El por qué Por qué sucedió Lo que sucedió Por qué hubo Una requisa tan violenta Por qué Se asesinó tanta gente Por qué los presos Por qué No sé si recordarás Que en el año 78 En plena dictadura La cárcel de Devoto Aparte de Alojar No nosotros Era la cárcel Llamada Viviera Porque teníamos El mundial Del 78 Y tenían 900 Presas Políticas Que las habían Blanqueado Más allá De que Una o dos veces Por semana Iban a la madrugada Chupaban a dos O tres Y después Con Con el La excusa De que se iban De traslados Nos enterábamos Que habían Habían sido Arrojadas En la plata Del avión Por eso Que es una Causa muy Importante Bueno Pero asimismo Como eran La cárcel Vidriera Y se aproximaban El famoso mundial Que llenó de gloria A la dictadura Tenían que Frenar Cualquier intento De las 900 Presas Políticas Porque ya estaba La prensa Internacional Y todo el mundo Estaba Estaba Estante Del mundial Y De los Acontecimientos Que estaban sucediendo En el país Como desapariciones Torturas Asesinatos Y demás Así que yo pienso Que fue una manera De disciplinarlas A ellas Masacrando A nosotros Y te digo esto ¿Por qué? Porque el testimonio De De presas Políticas Que fueron a Testiguar en la causa Por nosotros Ellas mismas Contaron Que mientras Nosotros Nos estaban baleando Mientras nosotros Estabamos muriendo Asiciados Quemados Disparó armas De fuego Y demás A ellas les decían Ven lo que les sucedió A estos negros Tengan ojo Porque las próximas Se no cede Claro Esos son testimonios Que fueron dados En la causa Que llevó ahora A estos cuatro Con detención Inmediata Ni bien Se presentaron A pesar de que la acción Claro Y la pregunta Fuimos elegidos Perdona Fuimos elegidos Fuimos elegidos Para que Las presas políticas Estando acá Toda la prensa Internacional Enfocada En Las terribles Violaciones De derechos humanos Que llegaban Al exterior Por esa fiesta Que tenían preparada Fuimos elegidos Para que ellas No atinaran A esa Y ahora Hugo ¿Qué viene ahora Para la lucha? Porque me imagino Que esto tampoco No hay que bajar Los brazos nunca No, ahora Ahora nos preparamos Porque seguramente El año O sea No creo que sean Las únicas cuatro detenciones Claro Estas son las primeras Pero independientemente De esto Todavía hay Medidas de prueba Que demostrarnos Yo te digo Que la cantidad De víctimas Se aproximan A los cien Yo siempre te dije Que me están faltando Veintitantos Compañeros Vivos o muertos Y tengo la presunción De que en algún Lugar del predio De voto Hay cuerpos Hay restos Enterrados De mis compañeros Y ya hemos pedido Las medidas Tercinentes Para que A través Del Del Jugado Daniel Rafeca El equipo De antropología Forense En algún momento Vaya En principio Hacer una impresión Con algún georradar Para ver Si detecta Algún Movimiento Del suelo Posterior A esa fecha Que amerite Una búsqueda Con excavaciones Para ver Si verdaderamente Estoy equivocado O tengo razón Y podemos Reivindicar Algunos Algunos compañeros Que nos están faltando Claro Esa es una De las De las cuestiones Y la otra Es que el año Que viene Seguramente Una vez Que tengan Todos los Detenidos Ya clarificados En la causa Va a empezar El juicio oral Y va a ser Muy Muy importante Estar frente A estos personajes Más allá De la edad Yo tengo 60 Y seguramente Muchos de ellos Andarán Por los 80 años Pero Me va a gustar Mirar la cara Y tal vez Preguntarle Por qué Si bien Cuando recibieron La orden De entrar De entrar A reventarnos A palo Por qué Cuando empezó El fuego En lugar De apagarlo Lo avivaron Con querosén Por qué No le salió Esa parte humana Intentar socorrernos En el medio De la llama Y en lugar De eso Nos seguían Parando Y por qué Después Que se apagaron La llama A los Que habíamos Quedado Como hilacha Como Zombies Cuando nos fuimos Despertando Una vez Que se apagó El fuego Porque en lugar De cuando Nos hicieron Abrir la puerta En lugar De brindarnos Atención Nos esperaron Con un cordón Desde la salida Al pabellón Los tres pisos Que llegan A la planta baja Y ese largo pasillo Hasta los calabozos Formando un cordón Con todo tipo De elementos Para rompernos Los huesos Cuando ya estábamos Casi muertos O sea Tuvieron tres oportunidades De reivindicarse Y demostrar Que eran Seres humanos Que habían cometido A priori Una barbarie Que se podían Haber reivindicado Y haber demostrado Que no son animales Como son Cierto Que no lo hicieron Yo a veces Estos días Más que nada Pienso En La privación Ilegal La privación De La libertad De las personas Es algo Mejore mucho Y hasta En un momento Pensó Punto En Cánava Van a estar Un par de hijos Que ya tienen Su vida formada Hasta tuve Un acto De lástima Porque imagínate Después de tantos años Que llamen A declarar Indagatoria Que inmediatamente Quedé detenido Por nada más Ni nada menos Que homicidio En ocasión Homicidio Calificado Y alevos Y alevosía Y demás Una carácter Impresionante Yo creo que Le hace temblar Las piernas No solamente A esa persona Sino que Libre a toda La familia Que puede tener Pero Después dije No Lo que hicieron Lo tienen que pagar Y yo no puedo Tener la misericordia Que Que siento Como ser humano Claro Parte de la misericordia Hugo me parece a mi Que es justamente Buscar justicia Exigir justicia Y nada más Entonces me parece Que de alguna forma Eso también nos han enseñado También los organismos De derechos humanos ¿No? Nadie quiere hacer El cáncer Por mano propia Claro Yo soy un ser humano Si, si Del dolor De la bronca De la impotencia Uno también entiende eso ¿No? Pero bueno Que tengan que pagar Lo que tengan que pagar Y bueno En este momento Muy contento Te mando un abrazo Muy grande Hugo Gracias por este rato Gracias por todo Un abrazo Un abrazo a ustedes Y como siempre Te agradezco Porque sos una de las personas Que desde el principio También me apoyó Nuestra lucha Nuestra causa Y déjame de paso Sí, claro Mandar un saludo Al Indio Sorari Que nos apoyó Desde el principio No solamente con la canción Sino con un montón de mail Y de apoyo Que nos mandó A lo largo De toda nuestra lucha Y a mucha gente Que ha colaborado También por eso Queremos Y admiramos Tanto al Indio Te mando un abrazo Muy grande Hugo Gracias a vos A todos tus compañeros A la doctora Claudia También amiga de la casa Y gracias por la lucha Y gracias por enseñarnos También el camino Muchísimas gracias A tu solo Hugo Cardoso Un sobreviviente Un sobreviviente de la masacre Del pabellón séptimo De la masacre de Voto Del año 78 Nos vamos con Toxi Taxi Los redondos En el jardín de los presentes Seguimos con más en un ratito Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está? Conchita, si viene y va Y tu sombra va detrás De hortas de notables con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple como vos Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Sueño con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos creo Menos mal Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Lo tenemos allí Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Y otro toque por si vas detrás Ya no hay más Ya no hay más Y otro toque por si vas detrás